Ya, vamos a hacer este tejido peyote, es un tejido torcido y después vamos a aprender a hacer la hoja. Para esto necesitamos mostacilla mediana en tres colores, hilo nylon 025 y aguja de mostacilla. Para comenzar corto dos metros de hilo nylon, en la punta pongo un scotch dejando 10 centímetros libre y en la otra punta enhebro una aguja. Comienzo enhebrando siete mostacillas de un color y paso el hilo por la primera mostacilla enhebrada. Luego enhebro cuatro mostacillas del segundo color, las hago llegar hacia el círculo. Y ahora cuento cuatro mostacillas, una desde donde está el hilo, cuento cuatro, una, dos, tres, cuatro, y paso el hilo por la mostacilla por la quinta, la sexta y la séptima. Tiro y paso el hilo por la primera mostacilla negra enhebrada. Con esto tengo un nuevo círculo que me queda en mi frente, es importante ver cómo tomo el tejido para que no se me empiece a dar vuelta y me cambie el círculo. Este es el círculo. Ahora enhebro cuatro mostacillas del color siguiente, tiro, las hice llegar hacia el nuevo círculo y vuelvo a contar cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, esas cuatro las dejo libre y enhebro paso la aguja por la quinta, la sexta, la séptima. Dejo todo esto encima y como en el anterior paso la aguja por la primera mostacilla blanca enhebrada. Continúo ahora de la misma manera, enhebro cuatro, siempre intercalando los colores, las hago llegar al círculo y cuento cuatro, una, dos, tres, cuatro. Y paso el hilo por las tres mostacillas libres que ahora siempre van a ser las de los tres colores diferentes y la otra es la primera de las que acabo de enhebrar. Continúo, enhebro cuatro, del color que me corresponde, que en este caso era el negro, para que sean todos intercalados. Y ahora paso la aguja por las tres diferentes, porque ya sé que tengo que dejar cuatro libres, entonces van a ser siempre las tres diferentes más la primera de las que enhebré, nuevas. Enhebro el color que me corresponde, y ahora el tejido se forma más simple porque tengo que enhebrar en el fondo de blanco a blanco, dejando todo el resto que es del mismo color. Ahí está. Ahora me toca enhebrar el color siguiente, que es el gris, siempre enhebro cuatro. Y ahora me va a pasar lo mismo. Bueno, como decía, me va a pasar lo mismo, que paso la aguja de gris a gris. Ahora, si tengo un hilo acá, si miro hacia acá, el color que me corresponde enhebrar va a ser el negro. Uno, dos, tres, en el negro en el fondo. Enhebro como siempre cuatro. Y paso la aguja de negro a negro. También podría contar cuatro. Un, dos, tres, cuatro, las dejo libre. Y paso por las tres y por la recién enhebrada. Son las dos formas de contar que tenemos. Esto lo continúo haciendo hasta obtener el largo deseado. Ya con casi dos metros de hilo, llevo todo esto avanzado. Entonces ahora les voy a enseñar a rematar y agregar un nuevo hilo. Bueno, acá nos tocaría entonces el negro, porque si contamos de acá uno, dos, tres, nos toca el negro. Cuatro negros y me meto por el mismo negro. Y ahí uno más. Entonces ahora, como quiero rematar, voy a darme la vuelta completa. Siempre acordándome que el hilo sale del negro hacia afuera. Ahí. No doy la vuelta. Hasta ahí. Saco la aguja y ahora voy a volver a enhebrar dos metros de hilo. Ya. Enhebré dos metros de hilo. Y paso por acá. Voy a pasar por acá. Desde ahí. Desde abajo hacia... Me voy a dar una vuelta completa. Desde ahí. Ahí dejo esa colita. La firmo para que no se me corre, no se me desarme todo. Doy la vuelta completa. Y salgo por la misma negra para encontrarme con el otro hilo. Afirmo la colita para que no se salga. Y ahora acá voy a hacer un nudo ciego. Una vuelta. Ahí. Y la segunda vuelta la hago doble. Es decir, hago una vuelta ahí y después voy a volver a dar otra vuelta. Y nudo. ¿Ya? Ahora. Vuelvo. Para reforzar. Con el hilo ya agregado en largo. Lo hago llegar acá. Hacia abajo. Con la colita le hago un nudo ciego. Uno. Doble. Y subo hasta donde está el... Donde está el hilo que me corresponde. Y con eso ya estoy lista para empezar. Acá lo que yo voy a hacer con esta colita para reforzar la voy a pasar hasta acá. Y voy a hacer un nudo ciego con esto. Acá tengo la colita que me quedó arriba. La bajo. La le doy con una aguja para que me fuera más fácil. Saco la aguja. Hago un nudo. Igual, de la misma manera ciego doble. El primero es simple. Y el segundo es doble. Uno. Y dos. Luego con la tijera corto. Dejando una pequeña colita que después voy a quemar. Y ahora continúo con lo que me corresponde. Veo acá, tengo mi círculo. Me toca el color blanco. Enhebro cuatro blancos. Ahí están. Y paso, cuento uno, dos, tres, cuatro libres. Y paso por el blanco. Puesto un poco porque tengo varios hilos adentro. Hasta el final. Y ahí agrego el otro blanco. Y continúo hasta que se me acaba el hilo. Bueno, y continuamos de esta manera hasta obtener el largo deseado según nuestro diseño.